La posibilidad de compartir este espacio y de compartir algunas ideas y algunas reflexiones en torno al tema que señala el título de mi intervención, que es el de los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación en entornos virtuales desde un marco socioconstructivista. Los objetivos de mi intervención son básicamente, en primer lugar, presentar, proponer, plantear algunas ideas claves sobre los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación en entornos virtuales desde una perspectiva teórica determinada, que es la perspectiva teórica que denominaremos socioconstructivista o del constructivismo de orientación sociocultural. En el marco de estas ideas clave, subrayar, y es el segundo objetivo, la importancia de la actividad conjunta entre profesor y alumnos y de la actividad conjunta entre los propios alumnos como un factor clave de calidad en dichos procesos, en los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación en entornos virtuales. Por tanto, a partir de estos dos objetivos, el planteamiento de mi intervención es un planteamiento fundamentalmente conceptual, es un planteamiento que lo que intenta es discutir, plantear algunas ideas, algunos referentes para caracterizar este tipo de procesos de enseñanza y aprendizaje en entornos virtuales desde una perspectiva determinada que eventualmente puede entrar, digamos, en contraste y en diálogo y en discusión con otras perspectivas. Y desde esa posición, desde esa posición de diálogo, de contraste entre perspectivas, entre ideas, entre aproximaciones, el tercer objetivo de mi intervención es precisamente abrir las ideas que presentaré a debate y a discusión y tener la posibilidad de desarrollar y de intercambiar a propósito de esas ideas y de esos conceptos. Para desarrollar estos objetivos, me propongo organizar la intervención en torno a tres núcleos básicos. En primer lugar, intentaré caracterizar lo que, desde una perspectiva socioconstructivista, desde una perspectiva de constructivismo de orientación sociocultural, podemos denominar, algunos autores han denominado, entornos potentes de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Es decir, intentaré caracterizar aquellos rasgos que, de acuerdo con un cierto consenso dentro de esta posición teórica, caracterizan los ambientes, los entornos de calidad, más allá de que sean presenciales o virtuales, es decir, como caracterización general de este conjunto de situaciones de enseñanza y aprendizaje, para luego, en un segundo momento, intentar plantearnos cómo, de qué manera concreta, esas características pueden extenderse, o adaptarse, o concretarse, o plantearse en los entornos virtuales de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Por lo tanto, haremos una entrada inicial intentando caracterizar qué es lo que, desde una perspectiva socioconstructivista, define o distingue un entorno potente, un entorno de calidad, qué significa enseñar, aprender y evaluar bien, entre todas las comillas posibles, desde esta perspectiva, para luego plantearnos hasta qué punto y cómo esa caracterización puede trasladarse a los entornos virtuales y con qué particularidades nos encontramos cuando intentamos aplicar esa caracterización a este tipo de entornos. En tercer lugar, el tercer núcleo de mi exposición tendrá que ver con la idea de que, dentro de esta caracterización socioconstructivista de los entornos virtuales, de la enseñanza, aprendizaje y evaluación en los entornos virtuales, un elemento fundamental va a ser la actividad conjunta entre profesor y alumnos y entre alumnos. Quizás la idea de actividad conjunta aplicada a entornos virtuales pueda sonar un tanto extraña inicialmente, puesto que, típicamente, los entornos virtuales llevan o pueden llevar a una cierta separación entre la figura del que enseña y la figura del que aprende, a una interacción de tipo más bien asíncrono, a poco espacio aparente de actividad conjunta. Intentaremos caracterizar este concepto de actividad conjunta y argumentar por qué sostenemos que si adoptamos una perspectiva, una posición socioconstructivista sobre la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación, esta actividad conjunta es efectivamente un elemento crucial de calidad dentro de los procesos virtuales de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Por tanto, empiezo desarrollando este esquema tratando de presentar algunas características que resumen o que sintetizan lo que, desde esta perspectiva, desde este marco conceptual, sabemos o proponemos en relación con las características que deberían presidir los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Presentaré muy brevemente un conjunto de ocho o nueve características que definen esta calidad en los entornos de enseñanza y aprendizaje que algunos autores han definido como entornos potentes o poderosos de enseñanza y aprendizaje. En primer lugar, la primera característica que podemos señalar es que los entornos potentes, los entornos poderosos de enseñanza y aprendizaje, son entornos que contextualizan todo lo posible el proceso de aprendizaje y apoyan un aprendizaje que, desde el punto de vista del aprendiz, está orientado a objetivos relevantes personal y socialmente. ¿Por qué esta insistencia en contextualizar el proceso de aprendizaje? Mi referente a lo largo de todas estas reflexiones son, fundamentalmente, los procesos de aprendizaje formales, los procesos de aprendizaje que se desarrollan en situaciones educativas formales, por tanto, en situaciones educativas escolares, en situaciones educativas de enseñanza básica, de enseñanza media, de enseñanza superior, en las cuales, digamos, hay una intencionalidad explícita, una institución explícita en la cual se realizan los procesos de aprendizaje y donde el motivo fundamental de la actividad es que los alumnos y alumnas aprendan alguna cosa. En este tipo de situaciones se produce muy a menudo un fenómeno, digamos, de una cierta dificultad por parte de los aprendices, por parte de los alumnos, por parte de los estudiantes, para encontrar sentido a lo que están aprendiendo. A veces, digamos, la única razón para aprender algo en un contexto formal de estas características parece ser el hecho de que esté en el currículum o, en todo caso, una justificación que tiene que ver con una bastante lejana aplicación al final de todo el recorrido por el proceso de enseñanza-aprendizaje de los contenidos que se están enseñando y aprendiendo. Esta cierta separación, digamos, de los contenidos, de los intereses, motivos y contextos inmediatos en que actúan y viven los estudiantes, los alumnos, contrasta con lo que sabemos o proponemos desde esta perspectiva constructivista de orientación sociocultural sobre el carácter contextual y situado del conocimiento y el aprendizaje. Por lo que sabemos, aprender no es algo que se haga en el vacío, no es algo que se haga de manera abstracta, es algo que se hace más bien vinculado a prácticas culturales específicas, a grupos sociales específicos, a maneras específicas, digamos, de definir objetivos, metas para aprender y a ciertas, digamos, culturas o ecologías de aprendizaje. En ese sentido, en muchas ocasiones los objetivos individuales no están separados de lo que aquí se denominan metas socio-institucionales en el aprendizaje. Por poner un ejemplo, si la institución plantea una cultura del aprendizaje de tipo muy competitivo, muy individualista, muy basada en la educación acreditativa, muy basada en la calificación, muy basada en la selección, digamos, de los mejores estudiantes o, en todo caso, de los estudiantes de rendimiento académico más alto, va a ser difícil que individualmente los alumnos se orienten a otra cosa. Va a ser difícil que individualmente los alumnos se orienten, por ejemplo, a la comprensión en profundidad, se orienten a la colaboración los unos con los otros, se orienten no tanto al rendimiento en la prueba como a la comprensión en detalle de lo que se está planteando, se orienten a ser críticos con lo que se les está proponiendo, se orienten a toda una serie de objetivos que probablemente desde una perspectiva educativa son, en cambio, fundamentales e importantes. Por tanto, una de las características de los entornos potentes de aprendizaje es que crean un contexto, crean una cultura para aprender en la cual es posible plantearse objetivos individuales, es relevante plantearse objetivos individuales que tienen que ver con la comprensión, con el pensamiento crítico, con la significatividad del aprendizaje y con la conexión entre lo que se pretende aprender y los motivos, las metas y los intereses de los aprendizos. En este contexto, los entornos potentes de enseñanza y aprendizaje, desde esta perspectiva, tienen una segunda característica que es equilibrar la exploración del estudiante, por un lado, y la instrucción sistemática, por otro. Esta característica supone engarzar, articular, intentar hacer compatibles las dos ideas básicas que están justamente en el fondo de lo que es una posición constructivista de orientación sociocultural. Por un lado, el protagonismo del aprendiz, la idea de que el que aprende, en último término, es el alumno, el estudiante, la alumna, la estudiante, que nadie puede aprender por él y que hay un componente en el aprendizaje absolutamente personal e intransferible que no se puede sustituir desde el exterior. Esa es la premisa constructivista dentro de la posición constructivista sociocultural. Por otro lado, al mismo tiempo, esta posición sostiene que esa construcción personal del conocimiento, única e insustituible, no puede hacerse al margen de la ayuda educativa y al margen de la interacción y el apoyo de otros. Otros, entre los que ocupa un lugar fundamental el profesor y otros, entre los que ocupa un lugar fundamental también el conjunto de iguales, el resto, digamos, de alumnos de estudiantes con los que se comparte la situación educativa. De alguna manera, el núcleo teórico de una posición constructivista de orientación sociocultural es coordinar, combinar, hacer compatibles estas dos ideas. El protagonismo del aprendiz y la necesidad de ayuda de otras personas para que la construcción que realiza el aprendiz se oriente en la línea y en la dirección adecuadas. Desde esta perspectiva, los entornos potentes de enseñanza, aprendizaje y evaluación, según este marco teórico, tienen esta característica de intentar equilibrar exploración autónoma del estudiante, instrucción y apoyo sistemático por parte del profesor y ayuda también por parte de los iguales. Si hemos dicho que uno de los elementos claves desde esta perspectiva es el protagonismo del aprendiz, una tercera característica de los entornos potentes de enseñanza, aprendizaje y evaluación desde esta posición es tener en cuenta y trabajar a partir de las aportaciones de los estudiantes. Aportaciones de los estudiantes que se consideran en relación o a partir de diversas de sus características individuales. Las aportaciones de los estudiantes, lo que el estudiante aporta al momento de aprender y al proceso de aprendizaje tiene que ver con sus capacidades en un sentido general, con sus capacidades intelectuales en particular, pero también con un conjunto muy amplio de otros factores. No voy a entrar en el detalle de cada uno de ellos por falta de tiempo y porque no es el objeto fundamental de lo que estamos hablando, pero es importante remarcar esa diversidad de factores que influyen desde esta perspectiva y son fundamentales y relevantes en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Los conocimientos previos de los alumnos, lo que el alumno sabe previamente, lo que sabe, digamos, porque lo ha aprendido en una situación formal de enseñanza y aprendizaje, en cursos previos, en asignaturas previas, en niveles previos de la escolaridad, pero también lo que sabe porque lo trae de su propia experiencia cotidiana, de su aprendizaje informal en los distintos contextos en los que participa y ha participado, en los que vive y se desarrolla. Las estrategias de aprendizaje de las que dispone, incluyendo también sus capacidades, luego hablaremos de eso y es un tema sobre el que volveremos precisamente desde el punto de vista de los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje, su capacidad de regulación y de aprendizaje autónomo. Es fundamental también como un elemento a tener en cuenta en el momento de diseñar entornos de enseñanza y aprendizaje. No es lo mismo trabajar con estudiantes con una alta capacidad de regular sus propios procesos de enseñanza y aprendizaje, con una elevada cantidad de estrategias de aprendizaje que son capaces de usar y poner en marcha en un momento dado que trabajar con estudiantes que no tienen o que tienen en mucha menor medida estas estrategias y esta capacidad de autorregulación. Otro elemento relevante son los motivos, metas e intereses de los estudiantes. La importancia de este tipo de factores probablemente no requiere digamos excesiva argumentación. Todos los que hemos estado en algún aula en algún momento intentando conectar intentando enseñar alguna cosa a nuestros estudiantes lo sabemos. Y también, por último, todo un amplio conjunto de factores que tiene que ver con las representaciones que el alumno o que el estudiante se hace de sí mismo y de el resto de participantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Elementos, por tanto, que tienen que ver con el autoconcepto, con la autoestima, con a qué atribuyo mis propios éxitos mis propios éxitos o fracasos como mis propios resultados como estudiante, con cómo reacciono emocionalmente frente a todo ello y con qué expectativas digamos manejo y cómo considero al resto, especialmente al profesor, también a los otros participantes, con respecto a estas cuestiones. Si considero al profesor como alguien que me va a apoyar, que me va a ayudar, que me va a permitir enfrentar mejor los retos digamos emocionales que supone el aprendizaje que espero que vaya a estar apoyándome a lo largo de todo el proceso o más bien veo al profesor como una amenaza, como alguien que puede cuestionar mi autoconcepto, que puede cuestionar mi autoestima, de quien más bien tengo que defenderme o que en todo caso no entiendo o no percibo como una ayuda a mi aprendizaje desde esta perspectiva. Estas características que acabamos de decir aparecen de forma diferencial entre los estudiantes. No todos los estudiantes tienen las mismas capacidades, los mismos conocimientos previos, las mismas metas e intereses, las mismas estrategias de aprendizaje, etcétera, etcétera. Desde una perspectiva sociocultural constructivista, estas diferencias lejos de tener que constituir un obstáculo para el aprendizaje, deben ser digamos acogidas, incorporadas y aprovechadas en el diseño de los entornos educativos. Evidentemente este criterio se matiza en función de la etapa de la escolaridad de la que estemos hablando, es distinto que estemos hablando de la escolaridad básica o de la escolaridad media o de la enseñanza superior, pero en todo caso nuestro objetivo cuando tenemos un grupo de estudiantes desde esta perspectiva tiene que ser intentar enseñar a todos para que cada uno de ellos aprenda el máximo posible, para que cada uno de ellos alcance su máximo potencial posible. Desde esta perspectiva la inclusión, la capacidad de inclusión de un entorno de enseñanza y aprendizaje es también un criterio de calidad y la excelencia, la equidad y la inclusión no se entienden como objetivos enfrentados, como algo que se deba conseguir lo uno a costa de lo otro, la excelencia a costa de la equidad y la inclusión o la equidad y la inclusión a costa de la excelencia, sino más bien como objetivos que sólo pueden conseguirse y la mejor manera de conseguirlos es de manera conjunta, abordándolos de manera conjunta, creando para ello comunidades de aprendizaje fuertemente armadas de valores y ese es el término, eso es a lo que refiere el término armonía que aparece aquí de valores basados en el aprendizaje conjunto y en el progreso, la participación y el rendimiento de todos. Desde esta perspectiva los entornos potentes son por tanto entornos educativos que permiten la presencia, la participación y el aprendizaje de todos desde una aproximación multinivel, es decir, que permiten que los estudiantes, los estudiantes, las alumnas, los niños, niñas, los jóvenes, es igual del nivel del que estemos hablando, entren a los procesos de aprendizaje, a los procesos de enseñanza y de aprendizaje desde diferentes puntos de partida, recorran en ese mismo entorno itinerarios potencialmente distintos y alcancen objetivos en ese sentido básicos, compartidos y comunes. Una de las vías fundamentales para conseguir eso, dado el carácter social, cultural, interactivo del aprendizaje desde esta perspectiva que hemos subrayado antes, es la posibilidad de que en estos entornos se pueda conversar, cooperar y colaborar. Como decíamos, el aprendizaje se entiende desde esta perspectiva fundamentalmente como un proceso social y comunicativo, los procesos de aprendizaje se entienden como procesos de construcción guiada a partir de la ayuda de alguien más experto o colaborativa con otros iguales y un elemento fundamental para el buen funcionamiento de estos procesos es el lenguaje, el habla, el discurso, la manera en que profesores y alumnos utilizan el lenguaje a lo largo del proceso de enseñanza y aprendizaje y también en la propia evaluación. Por lo tanto, los entornos potentes desde esta característica son entornos en que sistemáticamente los alumnos pueden dialogar, conversar, cooperar, colaborar en un contexto y de una manera que ayude a su aprendizaje. Otra característica importante de estos entornos es enseñar pensamiento complejo y habilidades cognitivas de alto nivel. Si lo que pretendemos es un aprendizaje profundo, si lo que pretendemos es un aprendizaje autorregulado finalmente, si lo que pretendemos es que los alumnos aprendan a aprender y tengan posibilidades de aprender autónomamente en el futuro, necesitamos enseñar esas habilidades y ese pensamiento complejo. Eso supone sustituir modelos de actividades y modelos de tareas y modelos de enseñanza y de aprendizaje y de evaluación basados en la reproducción de contenidos fundamentalmente por otros modelos basados en la comprensión y el aprendizaje profundo. Eso supone sustituir las tareas de los estudiantes tipo ejercicio, tareas rutinarias, tareas de respuesta única, tareas algorítmicas, tareas en las que simplemente se aplica conocimiento por problemas, tareas que implican un cierto desafío, que implican una cierta indeterminación, que implican las dificultades de la definición de problemas en el mundo real, que tienen múltiples soluciones, que permiten distintos elementos de argumentación y supone también integrar el aprendizaje de esas capacidades generales, esas habilidades cognitivas de alto nivel, con los contenidos específicos, con el aprendizaje de capacidades específicas de dominio, a través de las cuales se pueden también y en interacción con las cuales se pueden aprender esas capacidades generales. Como decíamos hace un ratito, si los factores, digamos, afectivos y motivacionales en el aprendizaje son un elemento fundamental, los entornos potentes de enseñanza y aprendizaje y evaluación desde esta perspectiva reconocen la importancia de estos factores. Entienden que el aprendizaje es un proceso no solo cognitivo, entienden la importancia de que quien aprende pueda, como decíamos al principio, atribuir sentido a lo que está aprendiendo y entienden la importancia desde esa atribución de sentido, del esfuerzo, del afán de superación, evitando presiones y sobrecargas excesivas, es decir, entendiendo el esfuerzo y el afán de superación como elementos digamos que tienen un valor en tanto ayudan a la profundización en el aprendizaje, en tanto estimulan la curiosidad intelectual, en tanto estimulan la capacidad digamos de plantearse, definir y resolver problemas, no tanto entendido digamos como un valor en sí mismo, sino como algo necesario para cualquier proceso de indagación, cualquier proceso de aprendizaje en profundidad. Evidentemente los entornos potentes a partir de todo lo que hemos dicho promueven la reflexión sobre el propio proceso y la autorregulación de los estudiantes, aquí es fundamental digamos todo el tema de las habilidades metacognitivas, pero es importante también aprender a regular las propias metas, los propios motivos, las propias atribuciones, las propias emociones, las propias expectativas y es importante aprender también a solicitar y a ofrecer ayuda. En ese sentido la idea de autorregulación que estamos sosteniendo aquí es una idea de autorregulación no sólo cognitiva sino también motivacional y social y son esos tres componentes los que permiten digamos avanzar hacia ser aprendices cada vez más autorregulados, principiantes cada vez más inteligentes delante de un nuevo aprendizaje utilizando la terminología de algunos autores. La reflexión sobre lo que se está aprendiendo, poder reflexionar, poder pensar, poder discutir, poder revisar, poder reconstruir lo que se está aprendiendo, cómo se ha aprendido y por qué, qué no se ha aprendido y por qué es fundamental desde esta perspectiva. Llegamos a los elementos más propiamente evaluativos. Desde esta perspectiva una idea fundamental es alinear e integrar aprendizaje y evaluación. ¿Qué quiere decir eso? En las posiciones tradicionales sobre el aprendizaje la tendencia es separar los componentes de aprendizaje y los componentes de evaluación. La evaluación es completamente distinta en un momento distinto, en una situación distinta, con unas reglas distintas que lo que ocurre en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Desde esta perspectiva en cambio se subraya la necesidad de coherencia, de alineación entre enseñanza y aprendizaje y evaluación y se señala también, se destaca también la dimensión formativa y formadora de la evaluación. Es decir, la evaluación no tanto para acreditar, no tanto para certificar, no tanto para poner nota, que también es necesario, como el componente, la dimensión de la evaluación, como instrumento de regulación de los procesos de enseñanza y de los propios procesos de aprendizaje. Este sería, por tanto, un cierto panorama muy brevemente resumido de algunas características que desde este marco teórico se plantean como propias de los entornos potentes de enseñanza y aprendizaje. Si estuviéramos hablando de situaciones presenciales, probablemente podríamos pararnos aquí y podríamos decir qué es lo que define desde una posición socioconstructivista una situación de enseñanza, aprendizaje y evaluación de calidad, lo que acabamos de decir. Lo que ocurre es que cuando hablamos de entornos virtuales la cosa se complica un poquito y se complica un poquito porque los entornos virtuales tienen efectivamente unas características peculiares que los distinguen de los entornos presenciales y por tanto lo que ocurre cuando introducimos tecnología en general, tecnología digital y cuando introducimos en particular ambientes virtuales de enseñanza y aprendizaje en un proceso de enseñanza y aprendizaje es que cambiamos cosas. Por tanto, la pregunta es cómo concretamos esas características que acabamos de decir en los entornos virtuales. La pregunta es digamos cómo podemos conseguir que los entornos virtuales recojan, concreten, integren esas características de manera que se aprovechen las características peculiares y las posibilidades que ofrecen esos entornos a diferencia de los entornos presenciales. Formulado muy brevemente eso es lo que se quiere decir con el problema del valor añadido. Es decir, cómo conseguimos entornos virtuales que aprovechen y que creen valor añadido. Es decir, que a partir de sus características particulares potencien todos los rasgos que hemos acabado de presentar como propios de los entornos de enseñanza, aprendizaje y evaluación potentes. ¿Por qué es un problema? Básicamente por dos razones. Primero porque hay mucha evidencia empírica, hay multitud de estudios que señalan digamos la distancia entre las expectativas que son muy altas y los resultados que son más bien discretos de la incorporación de las tecnologías digitales a las prácticas educativas. Es decir, durante mucho tiempo hemos oído y se ha sostenido que digamos las tecnologías revolucionarían la educación, conseguirían dar un salto adelante, aprovecharían, transformarían la educación en la dirección de entornos más potentes de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, los resultados de los estudios internacionales no dicen exactamente eso. Dicen más bien que lo que se hace habitualmente en entornos mediados por tecnología no tiene excesivo valor añadido y tiende a reproducir con tecnología lo que ya hacíamos sin tecnología más que a transformar y mejorar gracias a la tecnología lo que previamente hacíamos sin tecnología. Por eso nos lo tenemos que plantear como un problema. Desde esta perspectiva la pregunta es ¿qué usos de las herramientas digitales dan valor añadido y en particular en el caso de los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje cuáles son los usos que nos permiten concretar ampliar profundizar amplificar las características que señalábamos como propias de los entornos potentes? Por tanto la pregunta que voy a intentar responder o al menos apuntar algunos elementos de respuesta en esta segunda parte de la exposición es ¿cuáles son esos usos de valor añadido en el caso de los entornos virtuales de enseñanza aprendizaje y evaluación? Una primera respuesta es decir que serán usos de valor añadido aquellos que exploten que aprovechen que potencien las características específicas de las tecnologías digitales como instrumentos semióticos las características específicas de las tecnologías las tecnologías digitales digamos permiten una serie de cosas desde el punto de vista de la mediación del aprendizaje desde el punto de vista de la construcción de significados gracias a la manera que permiten también combinar jugar con distintos lenguajes y formatos semióticos de representación de la información esas características son muy conocidas no voy a entrar en ellas en detalle las voy a citar simplemente la posibilidad de multimedia la posibilidad de hipermedia la posibilidad de dinamismo es decir digamos de conseguir que yo pueda explorar ciertos fenómenos y ciertas relaciones funcionales a partir de y cambiar digamos ver cómo cambian determinados datos determinadas realidades determinados fenómenos modificando determinados elementos o parámetros por ejemplo dentro de una simulación la posibilidad de interactividad es decir de respuesta por parte o de la propia tecnología o de las otras personas que forman parte de la situación de interacción gracias a amplificada gracias a la tecnología y la posibilidad de conectividad tanto una primera respuesta una primera parte de la respuesta es las tecnologías digamos y los entornos virtuales serán tanto más potentes y tendrán tanto más valor añadido cuanto más aprovechen estas características específicas esa respuesta todavía es corta digamos hay que hay que hay que afinarla un poquito más si estamos de acuerdo con lo que hemos dicho antes podemos decir que una manera de afinar más esa respuesta es decir que la tecnología nos dará usos de valor añadido cuando la manera en que usamos esa tecnología promueva y apoya y apoye perdón formas nuevas de actividad conjunta en el aula transforme las formas de acción de profesores y estudiantes en la línea de las características que hemos citado antes transforme con respecto a qué cuando hablamos de entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje transforme por un lado con respecto a lo que se puede hacer en entornos presenciales no sea o no intente ser una mera reproducción de esos entornos pero también transforme con respecto a lo que de alguna forma es el referente histórico clásico de los entornos virtuales que es la educación a distancia que es digamos la educación dirigida a intentar superar las barreras de espacio y de tiempo los modelos tradicionales en educación a distancia las maneras tradicionales de actuación en educación a distancia son las que se pueden transformar gracias a la tecnología en la línea de las características que hemos dicho antes por tanto la pregunta es hasta qué punto los entornos virtuales permiten y llevan a hacer cosas diferentes a las que se harían en un entorno presencial por un lado y a las que se harían en un entorno tradicional de educación a distancia por otro para ir un poquito más allá y precisar aún más la respuesta a la pregunta probablemente necesitamos empezar a concretar un poco porque entornos virtuales es una expresión que recubre muchas posibilidades muchos tipos de herramientas muchos tipos de situaciones muchos tipos de actividades muchos tipos de objetivos por lo tanto a partir de aquí más que hablar en abstracto voy a intentar centrarme en algunos ámbitos o áreas específicas en los que los entornos virtuales pueden apoyar dando usos de valor añadido en el sentido que estoy intentando presentar voy a hablar de cuatro muy brevemente ámbitos en primer lugar de cómo los entornos virtuales pueden apoyar la creación de contextos auténticos para el aprendizaje en segundo lugar de cómo los entornos virtuales pueden apoyar la enseñanza de habilidades y capacidades de autorregulación del aprendizaje en tercer lugar de cómo los entornos virtuales pueden apoyar los procesos de colaboración entre alumnos entre iguales en el aprendizaje y en último lugar de cómo los entornos virtuales pueden apoyar las dimensiones más formativas y reguladoras de la evaluación la idea es en ese sentido que los entornos virtuales que hagan estas cosas serán entornos más potentes y que ofrezcan más valor añadido desde la perspectiva teórica que estamos planteando ya que estamos planteando empiezo por la relación entre entornos virtuales y creación y desarrollo de aprendizajes en contextos auténticos los aprendizajes en contextos auténticos implican típicamente el abordaje de problemas auténticos el abordaje de problemas auténticos que se plantean desde situaciones reales con toda la ambigüedad y las dificultades de las situaciones reales y con toda la complejidad de resolución que implican las situaciones reales en ese sentido los entornos virtuales y la tecnología digital pueden ayudar en muchos momentos del proceso de enseñanza de aprendizaje en estos contextos pueden en primer lugar apoyar la presentación auténtica de situaciones y problemas pueden permitir digamos que los estudiantes trabajen a partir de la presentación de un problema que realiza una persona real en un contexto real o que se realiza a partir de por ejemplo posibilidades multimedia o posibilidades audiovisuales que no serían posibles de otra manera permiten también apoyar los procesos de búsqueda de información en la resolución de problemas en contextos auténticos en el aprendizaje en contextos auténticos típicamente hay que implicarse en procesos de búsqueda de información no sabemos desde el principio todo lo que necesitamos a diferencia de lo que ocurre en los contextos tradicionales en que se plantea un ejercicio cuando se presupone que el aprendiz tiene todo el conocimiento necesario y que lo único que tiene que hacer es aplicarlo en este contexto en cambio la idea es búsqueda de información esta búsqueda de información obviamente puede ser claramente apoyada por las tecnologías digitales y las posibilidades de un entorno virtual típicamente también en estos procesos de resolución de problemas y aprendizaje en contextos auténticos hay en algún momento del proceso elementos de recogida de datos trabajamos sobre el clima recogiendo datos de temperatura trabajamos sobre la biología recogiendo y tratando muestras de algún tipo trabajamos sobre corpus textuales en lingüística analizando textos reales que se han producido en distintas circunstancias y a partir de ahí hacemos algún tipo digamos de elaboración esa recogida de datos auténticos por ejemplo a través de tecnologías móviles o de otros tipos de elementos pueden ser favorecidas a partir de los entornos virtuales en cuarto lugar los entornos virtuales y la tecnología pueden apoyar la exploración interpretación y comprensión de los fenómenos que es un elemento crucial dentro del aprendizaje en contextos auténticos en ese sentido recupero aquí una noción que es antigua tiene bastantes años pero que me sigue pareciendo interesante el profesor David Jonathan que es la idea de Mind Tool la idea de herramientas de la mente la idea de utilizar las tecnologías digitales para comprender modelizar entender entender en profundidad fenómenos simular hacer pruebas hacer laboratorios de distintos tipos de fenómenos para comprender relaciones funcionales para establecer relaciones entre distintos conceptos o ideas en suma digamos para manejar la información para comprenderla en profundidad utilizando la tecnología para elaborar reelaborar probar modelizar hacer pruebas establecer y comprobar hipótesis en este proceso de aprendizaje auténtico y por último típicamente el aprendizaje en contextos auténticos implica la elaboración de algún tipo de producto o de artefacto como cierre de la actividad y que es el resultado de la actividad desde un informe hasta un artefacto material algún tipo digamos de producto o de elaboración en ese sentido los entornos virtuales y las herramientas tecnológicas pueden apoyar la elaboración de productos y artefactos digitales de diversos tipos ampliando enormemente esas posibilidades voy al segundo eje posibilidades de los entornos virtuales y las tecnologías digitales en relación a las capacidades de autorregulación en primer lugar los entornos virtuales permiten apoyar la configuración de espacios para la reflexión y para la toma de conciencia lo trabajo conjuntamente los dos puntos que aparecen ahí sobre el propio aprendizaje no me voy a extender pero instrumentos como los portafolios electrónicos instrumentos como los diarios electrónicos de aprendizaje pueden apoyar enormemente procesos de reflexión sobre el propio aprendizaje todos los instrumentos que permiten la retroalimentación de lo que se está haciendo en el entorno virtual la retroalimentación de mi participación de mi cantidad de interacción de las respuestas que recibo del tiempo que he estado de ayudan a la toma de conciencia sobre cómo he participado y estoy participando en mis propios procesos de aprendizaje y a partir de ahí se pueden apoyar procesos de planificación supervisión y evaluación del propio aprendizaje en tercer lugar los entornos virtuales pueden apoyar particularmente bien procesos de aprendizaje colaborativo evidentemente porque flexibilizan las condiciones espaciales y temporales de la colaboración y porque permiten procesos de colaboración mucho más extensos en el espacio y en el tiempo pero también por otras razones una primera y muy importante es que permiten registrar conservar y revisar la interacción colaborativa cuando yo utilizo un entorno virtual puedo almacenar todo lo que he ido discutiendo puedo almacenar versiones previas de productos puedo almacenar sesiones de chat puedo almacenar y puedo revisar y puedo retomar y puedo contrastar y puedo tener una capacidad enorme digamos para revisar perfilar la interacción y para establecer nuevas ayudas a partir de eso tanto desde el punto de vista del profesor como desde el punto de vista de los propios alumnos los entornos virtuales también permiten andamiar los procesos mismos de colaboración desde establecer secuencias de pasos y fases sucesivas para un proceso por ejemplo de resolución colaborativa de problemas hasta andamiar procesos muy específicos de discusión o de comunicación entre los participantes y permiten también típicamente apoyar la creación colaborativa de productos y artefactos digitales por último cuarta dimensión los entornos virtuales digamos permiten en buena parte a partir de todo lo anterior y por eso seré muy breve aquí apoyar la dimensión formativa y formadora de la evaluación muchas de las cosas que hemos dicho revisar digamos los procesos de interacción revisar y tomar conciencia del propio aprendizaje etcétera etcétera suponen formas y espacios de retroalimentación la importancia de la retroalimentación del feedback para los procesos de enseñanza de aprendizaje es ampliamente conocida y no necesita mucha más argumentación los entornos virtuales permiten multiplicar los formatos las formas y los espacios de retroalimentación y además permiten hacer eso a niveles muy distintos digamos de personalización permiten ofrecer retroalimentación a una sola persona a un grupo a varios grupos a un grupo clase a distintos niveles y de distintas formas y eso permite reforzar esas dimensiones formativa y formadora de la evaluación en todo este conjunto de elementos si hay un denominador común que actúe como clave es y entro con esto en la tercera parte de mi intervención la actividad conjunta de profesor y alumnos y de los alumnos entre sí ¿qué quiero decir con la actividad conjunta? lo que profesor y alumnos hacen en definitiva juntos los tipos de interacción que desarrollan directamente pero también lo que hacen el uno para el otro cuando no están directamente conectados por ejemplo lo que hace el profesor con las demandas o las aportaciones de los alumnos o lo que hacen los alumnos a partir de la información aportada o las preguntas planteadas por el profesor en ese sentido lo que se hace conjuntamente la actividad conjunta supone la clave ¿por qué? porque es ahí donde se construyen todos los elementos de los que estábamos hablando es ahí digamos donde se ponen en juego los distintos elementos y donde median las interacciones la comunicación la colaboración el lenguaje donde se ponen en juego y se puede adaptar digamos la ayuda a las características y a la diversidad de los estudiantes y donde en definitiva se juega el proceso de enseñanza y aprendizaje en ese sentido la clave de los procesos de enseñanza y aprendizaje virtuales no está tanto en las potencialidades de los entornos virtuales sino en lo que acabe realmente haciéndose con ellos esa es la distinción entre diseño y desarrollo mucha parte de la reflexión sobre las potencialidades de las tecnologías y los entornos virtuales de enseñanza de aprendizaje se ha hecho desde lo que esos entornos pueden ofrecer pero se ha hecho mucho menos desde lo que realmente profesor y alumnos hacen con ellos y es posible que haya entornos muy potentes desde el punto de vista de las potencialidades que ofrecen pero donde al final el tipo de interacción y de actividades que se estén desarrollando se separe muy poco de las tradicionales tanto en una situación presencial tradicional como en una situación tradicional de enseñanza a distancia en ese sentido la actividad conjunta se considera desde esta perspectiva el elemento clave de la calidad de la enseñanza del aprendizaje y la evaluación en entornos virtuales lo que realmente hacemos conjuntamente profesores y alumnos analizar esta actividad conjunta es por tanto una tarea clave desde el punto de vista de la investigación sobre este tipo de entornos para analizar esta actividad conjunta es necesario considerar distintos planos aquí yo propongo tres no porque sean los únicos sino porque creemos que son algunos de los fundamentales el plano central el que está en segundo lugar y voy a empezar por él digamos es el que tiene que ver con las características de lo que algunos autores han llamado yo recogido aquí e actividades o actividades electrónicas es decir lo que realmente hacen si perdón por favor vuelve a compartir pantalla que se nos perdió la presentación sí de acuerdo continuo digo lo que decía es el nivel fundamental es el nivel de las características de las actividades que realmente realizan profesor y alumnos esas actividades además tienen una cierta secuencia y una cierta articulación y ese es el nivel superior y dentro de esas actividades el profesor o los compañeros ofrecen determinados tipos de ayudas y ese es el nivel inferior muy brevemente soy consciente del tiempo algunas dimensiones posibles para el análisis de esas actividades tienen que ver con las características de los entornos potentes que decíamos antes con los tipos prioritarios de uso de las herramientas desde el punto de vista de profesor alumno y contenidos que es el triángulo interactivo que se señala aquí me estoy refiriendo aquí a que algunas actividades son actividades en que fundamentalmente utilizan quienes hacen el uso son los alumnos en relación al contenido en otras actividades es el profesor en relación al contenido en otras actividades es el profesor en relación a los estudiantes pero al margen del contenido hay distintos tipos de uso y cada uno de esos tipos de uso permite digamos mayores o menores cuotas de valor añadido los tipos prioritarios de tareas implicadas que es lo que tienen que resolver los alumnos y pongo aquí estoy pensando en desde tareas digamos de búsqueda de información tareas de elaboración de la información tareas de producción de información tareas de presentación de información a otros y quiero muy brevemente contrastar dos tipos de tareas que surgen de todo lo que hemos dicho antes que son las tareas digamos que podemos denominar de ejercicio frente a las tareas que podemos denominar de resolución de problemas auténticos muchos casos digamos las tareas que se plantean para enseñanza son tareas simplemente de ejercitación las tareas más o menos cercanas al drill and practice es decir tareas digamos en las que lo que los alumnos han de hacer es estrictamente aplicar conocimiento que ya saben completamente a problemas completamente bien definidos que tienen una respuesta única y que además se deben resolver rápidamente y en muy poquito tiempo eso se aleja radicalmente de lo que son los contextos auténticos y de lo que es el aprendizaje en contextos auténticos y por tanto es difícil que dé un alto nivel de valor añadido y probablemente hay que contrastarlo con tareas que supongan la resolución de problemas auténticos en el sentido que se señalaba antes y por último el tipo y grado de valor añadido que aporta el entorno virtual en términos de lo que antes señalábamos como características propias de las herramientas digitales a partir de ahí digamos esas dimensiones permitirían trabajar los planos relacionados con las características de las actividades su secuencia y articulación y el segundo elemento importante es el que tiene que ver con las ayudas del profesor ahí planteo algunas dimensiones descriptivas para el análisis de las ayudas del profesor cuándo da ayuda sobre qué ofrece ayuda a quién ofrece ayuda y aquí planteo algunas dimensiones interpretativas para ese análisis señalaré dos básicamente la primera es todo lo que tiene que ver con el traspaso del control es decir con el proceso a través del cual el profesor va retirando progresivamente su ayuda y haciendo que los alumnos sean cada vez más responsables y más autónomos en la resolución de las tareas y en la gestión global de su propio proceso de enseñanza y aprendizaje y señalaré también el que tiene que ver con el seguimiento y reparación de malentendidos e incomprensiones decíamos que un elemento fundamental digamos para el aprendizaje profundo era el uso del lenguaje y una de las características fundamentales de uso del lenguaje es la que tiene que ver con intentar saber cuándo nos hemos entendido bien y cuándo no y enterarnos de cuándo nos hemos entendido bien perdón mal cosa que no siempre es fácil intentar introducir maneras de hablar que nos permitan introducir nuevas formas de entendernos y entendernos finalmente mejor de lo que nos habíamos entendido al principio termino en resumen digamos todo el planteamiento que estoy realizando lleva a un modelo a una manera de pensar los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje que se aleja de manera bastante radical de los modelos tradicionales de e-learning basados en la distribución de contenidos basados en convertir el entorno virtual básicamente en un espacio desde el cual se presentan y distribuyen contenidos que los estudiantes o los aprendices abordan de manera más o menos autónoma con muy poca ayuda con muy poca interacción con enseñantes y compañeros más bien desde esta perspectiva el modelo que se plantea es un modelo en el que los entornos virtuales lejos de reducir la presencia docente lejos de reducir la ayuda educativa lejos de reducir las posibilidades de ajuste de la ayuda lejos de reducir la interacción y la colaboración entre profesor y estudiantes y estudiantes las amplifican por lo tanto las aumentan las potencian son espacios que aprovechan sus características de interactividad de conectividad de dinamismo de multimedia de hipermedia para amplificar la presencia docente para amplificar ayuda educativa para amplificar las posibilidades de ajuste de la ayuda y para amplificar la interacción y la colaboración entre profesor y estudiantes y entre los propios estudiantes y de alguna manera este sería el elemento fundamental de desde una perspectiva socioconstructivista un entorno potente de enseñanza y aprendizaje y esta amplificación de la presencia docente de la ayuda educativa del ajuste de la ayuda de la interacción de la colaboración se reflejaría como elemento fundamental como nivel fundamental en las formas de actividad conjunta entre los participantes en la situación de enseñanza y aprendizaje muchas gracias por su atención ruego disculpen que me haya extendido un poquito más de lo previsto y estoy a su disposición para cualquier comentario o discusión de las ideas que he intentado presentar bueno muchas gracias al doctor Javier Ondudio en este momento tenemos dos preguntas para hacerle que nos han hecho llegar a través de este vídeo por favor ¿se me escucha? sí, sí escucho con alguna dificultad pero escucho tenemos la pregunta de Lucero Montes que nos hace llegar a través de este vídeo ella pregunta ¿los entornos virtuales solo aplican como complemento de lo presencial o en realidad pueden ser un todo? en mi opinión o en mi valoración las dos modalidades son posibles tal como yo lo entiendo y tal como he intentado presentarlo los entornos presentan algunas características específicas que los hacen distintos de lo presencial igual que los entornos presenciales presentan algunas características específicas en distintos de lo virtual es posible hacer un planteamiento de un proceso de enseñanza de aprendizaje completamente virtual exactamente igual que es posible hacer un plano de un entorno de enseñanza de aprendizaje completamente presencial si se hace eso probablemente se pierden algunas potencialidades en el caso de lo presencial que tiene lo virtual y en el caso de lo virtual lo presencial en ese sentido los entornos híbridos de enseñanza y aprendizaje son enormemente potentes si permiten combinar de alguna manera lo mejor de ambos mundos yo no diría tanto en ese sentido que lo virtual es un complemento de lo presencial como que ambos tipos de entornos en conjunto o cuando diseñamos una propuesta híbrida una propuesta que incluye componentes presenciales y componentes virtuales tenemos más posibilidades de aprovechar las distintas potencialidades las distintas características especias que nos da cada uno de esos entornos desde el punto de vista de la interacción y desde el punto de vista de la actividad conjunta no sé si con eso he respondido un poquito a la pregunta o queda alguna cuestión claro muchas gracias doctora Rubia en este momento vamos a hacer una última pregunta que viene del público de los asistentes acá al auditorio tenemos una pregunta que dice teniendo en cuenta que los entornos virtuales tienen valor añadido ¿cómo controlar el trabajo de los estudiantes en un entorno virtual qué estrategia se puede utilizar para el trabajo concreto en el aula y por algunas de las características que hemos señalado a lo largo de la intervención los entornos virtuales ofrecen muchas posibilidades probablemente más en un cierto sentido al menos que los entornos presenciales tradicionales para registrar almacenar revisar y dar retroalimentación a las características perdón a la tarea y a la actividad de los estudiantes porque el entorno permite que prácticamente todo lo que el estudiante haga o muchas de las cosas que pedimos al estudiante que haga queden registradas en el propio entorno virtual y por lo tanto eso nos permite digamos una edad de seguimiento y una capacidad de retroalimentación muy importante de hecho en el entorno virtual podemos saber desde cuánto tiempo ha estado el estudiante conectado al entorno hasta qué cosas ha estado haciendo si ha accedido o no a determinados cursos si ha participado o no en determinados foros si ha entrado o no en determinadas actividades si ha resuelto o no determinadas tareas es decir nos ofrece mucha información en ese en ese sentido los mecanismos concretos de seguimiento dependen probablemente del tipo de actividades y eso depende a su vez del nivel educativo el que estemos hablando del tipo de contenidos etcétera etcétera pero de alguna manera la idea es que pueden pasar básicamente por dos elementos por un lado por todo lo que es el seguimiento de las tareas que pueden ir realizando los alumnos por otro lado por lo que es el seguimiento de la interacción entre los propios alumnos esos serían digamos los dos focos fundamentales a través o a partir de los cuales se podría realizar el seguimiento vale la pena decir que si se hace esto y desde esta perspectiva eso comporta una digamos una implicación y un tiempo importante para el docente en ese sentido yo soy de los que opina que los entornos virtuales no quitan trabajo docente no quitan trabajo al profesor sino más bien al contrario si realmente se utilizan para amplificar la ayuda y para amplificar el seguimiento y la retroalimentación suponen mucho tiempo y mucho esfuerzo para el profesor lo que ocurre es que ese tiempo y ese esfuerzo digamos se ven compensados porque esas posibilidades de retroalimentación aumentan el aprendizaje de los alumnos pero es evidente que ese esfuerzo y ese tiempo se requiere muchas gracias si hiciéramos pasarle una última pregunta es muy importante ¿de qué forma se pueden potenciar mecanismos de presencia docente distribuida? de tal manera que los entornos virtuales me amputaremos los espacios si hablamos de presencia docente distribuida estamos hablando digamos de un entorno en el cual la presencia docente por tanto la ayuda educativa la ejercen tanto el profesor como los propios compañeros para que eso pueda ser posible lo que necesitamos en primer lugar es un tipo particular de actividades es decir necesitamos actividades que promuevan la interacción el diálogo el debate la comunicación la elaboración conjunta la revisión mutua el seguimiento mutuo entre los propios entre los propios estudiantes la elaboración sucesiva de productos y versiones que se van perfilando mejorando progresivamente con las aportaciones de todos y necesitamos digamos un tipo de entorno en algunas de las cosas que hace inicialmente el docente puedan progresivamente ir siendo realizadas no todas ni siempre pero sí parcialmente y puntualmente por los propios compañeros en ese sentido pongo un ejemplo muy concreto una de las cosas que típicamente pedimos a los estudiantes que hagan a prácticamente cualquier edad y en prácticamente cualquier nivel y tarea es que escriban en muchos casos individualmente y en algunos casos también conjuntamente los procesos de escritura tienen un componente muy importante digamos aparte de planificación y aparte de textualización de revisión esos procesos de revisión puede en un momento determinado realizarlos en un momento determinado realizarlos el profesor pero también es posible transferir o traspasar una parte de esos procesos en forma de revisión entre igual o sea el pertinente digamos acompañamiento y enseñanza a los alumnos para que sepan cómo hacer y puedan llevar a cabo de forma adecuada esos procesos cuando hacemos eso estamos digamos promoviendo presencia docente distribuida estamos aumentando la ayuda y estamos haciendo que los propios alumnos digamos a otros compañeros cuando revisan sus sus escritos estén adquiriendo capacidades digamos de regulación y revisión y toma de conciencia de lo que ellos mismos hacen como escritores es un ejemplo virtual de cómo puede llevarse a cabo para un tipo de tarea muy particular esa digamos distribución de la presencia docente de la que se hablaba y que yo creo que es fundamental como una potencialidad aprovechar en los entornos virtuales muchas gracias a todos muchas gracias doctora Rubia muchas gracias por sus aportes le regalamos un fuerte aplauso y le agradecemos mucho a todos los invitados compartidos